hola qué tal amigos bienvenidos a otra nueva edición de mi canal en esta ocasión les voy a enseñar un vídeo que es sumamente lo contrario el anterior si pueden recordar en el anterior les enseñaba a cómo descargar bloques de sketchup y exportarlos a archicad pues en esta ocasión les voy a enseñar lo contrario que va a ser transferir modelos o bloques de archicad sketchup es un proceso igual de sencillo no lleva más de tres minutos pero de igual forma me gustaría enseñarles para que lo sepan ya sea en algún momento que necesiten hacer un proyecto y no sé por así decirlo no que su compañero de trabajo de proyecto tenga sketch o archicad y así con estos vídeos ustedes pueden resolverlo de una gran manera ok como pueden observar aquí tenemos el ejemplo de un modelo 3d de una casa habitación es un modelo que ya tenía hecho realmente lo que vamos a hacer en esta ocasión es transferirlo de archicad a sketchup ok vamos a iniciar como les digo es un proceso muy sencillo no es nada del otro mundo lo único que tenemos que hacer es irnos a la pestaña de archivo le damos clic y vamos a guardar como este proyecto nos vamos a guardar como en este caso pues lo voy a guardar ya en una carpeta que tengo establecida para para irlo comprobando sale ok y bueno aquí podemos observar dos cosas el nombre del archivo y el tipo aquí para transferirlo a sketchup es únicamente esto amigos le damos clic a esta flecha y buscamos el archivo de sketchup skp le damos clic ahí y lo podemos dejar con este mismo nombre ya una vez que seleccionamos este archivo sketchup skp le damos guardar y va a iniciar esta parte de opciones de exportación aquí checamos bien que nos indica todos los elementos a exportar está seleccionado todo muro ventana puerta objeto forjado entonces vamos a dejar toda esa selección y aquí es muy importante checar la versión de sketchup que tengan en este caso yo tengo la 2017 entonces le voy a dejar esa pero si ustedes tienen otra le dan clic a la flecha y seleccionan la que tienen le vamos a dar ok y va a iniciar el proceso de exportación lo único que tenemos que hacer es esperar unos minutos y como podemos darnos cuenta que nos va indicando el porcentaje de carga va el 22% y así tenemos que esperar sólo unos minutos para que este archivo sea totalmente de sketchup mientras carga quiero invitarlos a suscribirse a mi canal a darle like al vídeo ya saben que pues me ayudan muchísimo apoyándome de esa manera al igual que espero yo poderlos ayudar con sus dudas respecto a estos software sale ok seguimos esperando ya casi termina la carga y ahorita van a ver a continuación cómo es de sencillo nada más muy bien una vez que va a llegar al 100% ya termina por verse así el archivo nos vamos a la carpeta y aquí está casa moderna en archivo de sketchup es muy importante que deben de tener los dos software instalados para que este proceso sea válido vamos a darle clic a casa moderna del archivo de sketchup para ver cómo se va a apreciar esperamos unos momentos en lo que empieza a abrir el programa para visualizar de mejor manera cómo se va a ver el modelo aquí ya nos indica que ya se abrió le vamos a empezar a utilizar sketchup para ver cómo se va a ver nuestro diseño seguimos esperando unos minutos les digo realmente este proceso no es nada tardado lo único que tenemos que hacer es así de sencillo guardar este archivo de archicad en formato skp que es de sketchup y no sé si le quieren dejar el mismo nombre o cambiarlo pero de todas formas teniendo eso ya se va a empezar a guardar para que lo podamos exportar sketchup seguimos esperando unos minutos más cuestión de segundos para que se abra el programa como pueden darse cuenta ya ya está abriendo y aquí lo único que tenemos que hacer es que termine de cargar bien porque nos va a preguntar en una pestaña algunas cosas entonces tenemos que responderlo para que ya puede empezar se utilizaría modificarse el archivo también quiero aclararles que la cantidad o más bien el tiempo que tarde en cargar va a depender mucho del archivo o del peso que tenga ya sea en archicad si es un archivo muy 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 pesado bastante pesado si va a tardar cuestión de varios minutos que se cumpla todo este proceso pero si es algo realmente sencillo y nada más cuestión de que quieran pasarlo no tarda nada este quizás esté medianamente pesado no tanto realmente pero si tiene que analizar bien este software sketchup las cosas las cosas las tramas las líneas el forjado lo que nos pregunto hace unos minutos con eso ok seguimos esperando un poco más para que finalmente ya el archivo sea totalmente de sketchup también haciendo un paréntesis quiero decirles que voy a seguir subiendo vídeos de de mis proyectos arquitectónicos para que ustedes igual puedan comentar y darme sus consejos acerca del diseño o como lo van viendo para mí es muy importante también retroalimentarme de todos ustedes la verdad tener varias ideas me ayuda muchísimo a ir creciendo como arquitecto para los que estén estudiando apenas hoy hacen arquitectos pues van a estar de acuerdo conmigo no que la arquitectura siempre es subjetiva y muy bonita entonces hay que estar siempre abiertos a las posibilidades pues escuchar varias opciones y estar siempre atentos aquí ya pues ahora sí que ya abrió nos pregunta que si queremos corregirlo ahora yo siempre les recomiendo corregir ahora para que se adapte de mejor forma el programa entonces le damos clic en corregir ahora y vamos a esperar unos segundos dice se ha comprobado el modelo y se han corregido los errores le damos aceptar una vez que le damos aceptar vamos a esperar un poco para que ya abra totalmente era lo único que nos iba a preguntar el programa acerca de los errores solo es cuestión ahora sí de unos segundos más para que podamos apreciar el modelo en sketch de forma total y aquí está amigos ya apareció como podemos darnos cuenta ya tenemos aquí el modelo en sketch o exportado de archica de sketch o lo vamos a visualizar de mejor manera para que ustedes puedan corroborar bien que tenemos aquí ya el modelo dándole vuelta y apreciando lo de mejor manera finalmente lo podemos observar y ya nos deja pues ahora sí que con esa satisfacción de que se exportó de gran manera con la capacidad de ya poder usar en este software de sketch listo si podemos podemos darnos cuenta que aquí ya está en el software de archicad y aquí ya lo tenemos en sketch o de forma magnífica ok bueno ahora voy a hacer otra segunda prueba muy rápido para todos ustedes voy a cerrar es el programa quizás de sketch o ok le voy a dejar que sí ya para que lo guarde y por si lo voy a ocupar y en este programa no me no lo tengan que volver a exportar y que sea el mismo proceso entonces ya lo guarda con este formato y ya es más fácil de usarlo para la siguiente ahorita lo que les quiero enseñar es a montar un bloque en archicar y mandarlo sketch de igual forma nos vamos aquí a nuevo archivo nuevo y le voy a dar así por defecto nuevo si le damos guardar para que ya lo deje de igual forma así vamos a ver el archivo nuevo en esta ocasión pues les voy a presentar acerca de mandar bloques de archicada de sketch o ya ven que en una ocasión anterior les presenté a descargarlos de sketch o y luego a archicar es algo muy sencillo de igual forma ahorita como le hice con el modelo solo que ahora con un bloque que va a ser de menor peso sale ok aquí tenemos ya la planta en archicad vamos a meter algún objeto cualquier objeto no sé quizás a ver algo de algo que se vea llamativo pues que les parece esta mesa de billar vamos a insertar la mesa de billar la vamos a visualizar en el modelo 3d el cual ya está aquí podemos observarlo aquí ya tenemos la mesa de billar lista para exportar es la misma ahora sí que la misma función nos vamos aquí a a guardar como ya tenemos aquí seleccionado el archivo de sketch o porque ya lo habíamos utilizado vamos a ponerle billar una vez que ya tenemos billar le damos guardar y vamos a esperar igual nos dice objeto todo lo que queremos exportar la versión de sketch o le damos ok y esperamos a que cargue esto va a ser estoy seguro que va a ser mucho más rápido porque no está nada pesado el objeto ok bueno ya se pasó ni siquiera se vio como cargaba por lo mismo que les digo de la velocidad entonces perfecto vamos a abrir el archivo de billar en sketch o para apreciarlo de mejor manera como les mencioné anteriormente la ahora sí que el tiempo va a depender mucho de la carga de del modelo 3d o del bloque entonces como es lo de la mesa el billar esto va a ser rápido en cuestión de segundos como pudieron observar ni siquiera cargo ni siquiera se vio como estaba cargando porque no había mucho peso aquí ya lo tenemos y nos preguntó nada realmente porque no pues no era la gran cosa pero aquí ya tenemos en el archivo de sketch o el billar la mesa de billar en archicad y en sketch y bueno amigos pues espero haberlos ha podido ayudar como en el vídeo anterior espero que sus dudas sean aclaradas o las haya podido aclarar un poco ya saben que de mi parte es un gusto poderles hacer vídeos tutoriales y explicarles mis proyectos principalmente a los chicos que están optando por estudiar arquitectura o de igual forma los arquitectos espero facilitarles las cosas y bueno sería todo de mi parte nos vemos en la siguiente edición les mando un saludo a todos y también que tengan una excelente semana nos vemos